muy bien pues estamos bien en el sentido en que nos están enseñando a hacer ejercicios estamos aprovechando esa estrategia que la doctora gracias a dios han venido haciéndonos esos ejercicios todo nos ha parecido muy bien gracias a dios compartir con todos los adultos mayores y con la doctora pues esto está muy bonito nosotros estamos contentos estamos felices doctora todas las actividades que nos la doctora nos ha hecho la doctora angelica nos ha hecho muy bien ejercicios de brazos que del cuerpo que no es de ella es muy 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 buena muy amable es muy muy linda con nosotros muy bien tunja la capital que nos une